bueno 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 llegó el jueves aquí en la cola del caballo bueno aruba 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 una vez más la cuarta la cuarta vez en aruba siempre es bueno repetir lugares bonitos o también que la vida decide que tú tienes que ir en aruba en marzo del 2024 y quién eres tú para negarte nadie tienes que recibir los regalitos que dios te da y con buena voluntad agradecer miren aquí en esta isla de la alegría así que mi isla aquí me siento identificado identificada atrás no esto está un humor muy especial que es hotel a la vez reina hacen algo así bueno entonces ya no hemos encontrado internet pero vamos a insistir el sol divino precioso al cual nosotros estamos muy acostumbrados aruba se caracteriza por esto de las esculturas animalescas y glorifican al caballo me imagino que en esta isla deben de haber habido mucho tiempo caballos caballos cuando recién llegaron no y por eso se debe vengan conmigo vengan vengan vamos a visitar otro caballo este está bebiendo agua y azul porque como esto era un protectorado holandés me imagino le hacen referencia a las cerámicas típicas azules holandesas de él se llamaron así que te coges aquí el caballo y te saca una bonita foto una foto espectacular bien disfruta el momento como siempre aconsejo mira todo a tu alrededor saca fotografías digitales pero también saca fotografías en tu memoria agranda tu historia llénela de aventura vamos en busca de aventura el día de hoy